El amor que me das Contigo pude ver un mundo mucho mejor Solo junto a ti, yo vuelto a ser feliz Bendita sea mi suerte, como que Tuvo de gran amor, nuestro amor Jamás morirá, no morirá Yo sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno, siempre será Amor sin condición, amor sincero y verdadero Tuvo de gran amor, nuestro amor no morirá Somos tal para cual, unidos como leña al fuego Hasta el final Debajo de esa luna grande chacho El amor que me das, llenó mi corazón Calmándome la sed que sentía sin amor No hay nadie como tú Con cero rayos de luz Me has hecho tan feliz Nada me importa más que tu amor Tuvo de gran amor Nuestro amor No morirá, sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno y siempre será Amor sin condición, amor sincero y verdadero No morirá No morirá Somos tan para cual, unidos como leña al fuego Hasta el final Yo sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno y no morirá No morirá No morirá No morirá No morirá Nuestro amor te durará Para siempre no morirá Y que dures para siempre No morirá Este amor tan caliente No morirá Para siempre no morirá No morirá No morirá Adulén el amor Se네요la Cielo No morirá No morirá No morirá No morirá Y te dures para siempre No morirás, no olvides, no olvides, grita mi gente No morirás Déjame ver la mano así, déjame ver la mano así, la mano así, la mano así Yeah, 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 la mano así Eso, hey, yeah, mi gente allá arriba, allá atrás No morirás, no morirás Y chorará No morirás No morirás No morirás Se quedó super enjoy No morirás No morirás No morirás No morirás No morirás Amorita Amorita Amorita